¡Adiós, buenas tardes a la juego! ¡Nosotros y señores, hay un momento chico de esta noche! ¡Muchas niñas! ¿Quién trae sus muelles? ¿Quién es la nueva violencia sonillera? El día de hoy, señores, vamos a romper récord porque la comisión organizadora, por este tema que viene, pagó los 350 mil pesos que compramos, y ya le va a llevar los 350 mil pesos, este tema se baila, se graba, ¡MILLIONES y MILLONES de TikTok! ¡MILLIONES y REPRODUCCIÓN desde el día de hoy, con el día de hoy, en vivo! ¡MILLIONES y MILLONES, se llama LA CUNYA! ¡LA CUNYA DE LOS AROCARENES! ¡VAMOS A BAILAR! ¡UN, DOS, SON! ¡Ejemplo, ahorita! ¡Vamos a ver el tema! ¡Eso es lo más que quiero que nos acompañe a los de los ciudadanos! ¡Y lo vamos a bailar a las callatas y a atacar para el tren! ¡Un éxito nacional, esta nacional y el equipo! ¡El éxito de la orquesta, como te la se llama! ¡LAS CUNYA DE LOS AROCARENES! ¡LO BAILAMOS, SEÑORES! ¡SINCE! ¡YEAH! ¡Y EL QUE BAILÓ, BAILÓ! ¡Y EL QUE NO! ¡Con las ganas de que dos, una, una, una! ¡Aquí bailarán siempre! ¡Ema nacional e internacional! ¡NACUNCIA DE LOS PEROCARENES, SEÑORES! ¡TRASPASANDO CONCREA! ¡NACUNCIA DE LOS PASADOS! ¡Y EL QUE NO! ¡EA! ¡NACUNCIA DE LOS PASADOS! ¡Y EL QUE NO! ¡EA! ¡Y EL QUE NO I! ¡EA! ¡Y ANDERA! ¡Y. ¡Y! ¡EA! ¡Y! ¡Y! ¡EA! ¡Gracias! 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 Sí señor ¡Vamos a ver cómo está ese desmadre aquí en el mercado de Jamaica! Dice que los más desmadrosos los más felices están aquí vamos a agradecer No te han caído por todas las personas que se sientan contentas de estar vivas en esta tarde le mandamos la mano hacia arriba, venga, arriba, arriba, arriba Bien, 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 bien ¡Arriba! 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 ¡Quieres conmigo! ¡Charles! ¡Arriba! ¡Quieres conmigo! ¡Suscribos que hemos pensado! Chilango, Chilango Chilango, Chilango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!